Música Tarea que voy al canal, al papá y todo ello, pero aparte de esto yo los invito a todos ustedes a que sueñen, a que sueñen que quieren ser de grande, si alguien quiere ser doctor, si alguien quiere ser bombero, policía, astronauta, presidente municipal, lo que quieran ser, que realmente lo sueñen para que lo puedan lograr. Que le echen ganas en la escuela, le echen ganas en la casa para que puedan ser el día de mañana personas de éxito, pero sobre todo que siempre estén orgullosos de esta ciudad. En este gobierno nos lo hemos propuesto y lo estamos trabajando, es hacer que Irapuato sea una ciudad de acciones, pero sobre todo, y lo más importante de este gobierno, es que todos recuperemos ese orgullo de ser Irapuatén. La prensa que es el día de hoy es un orgullo de la ciudad, un orgullo de la ciudad es su centro histórico, un orgullo de la ciudad es su gente, es los niños. Así que trabajemos para recuperar ese orgullo de ser Irapuatén y que el día de mañana, que sea el aniversario de nuestra ciudad, nos comprometamos todos a hacer la tarea que nos corresponde, a cuidar a la familia, a cuidar la calle, a no tirar basura, a que realmente puedan en la escuela ser ejemplos de alumnos y que para la otra que los vuelva a ver y les pregunte cómo se portan, todos mejor estén bien, no nada más unos cuantos, sino que realmente le echen ganas. ¡Gracias!